En las ferias y fiestas de 2023 se ubicarán tres zonas en el centro para la instalación de atracciones, así lo ha anunciado Santiago López. Se van a determinar tres zonas principalmente de atracciones, la zona infantil en el Parque de Adoratrices, la zona de adultos en la Fuente de la Niña y una zona intermedia en la Fuente de la Niña de atracciones juveniles e infantiles que se van a poder compaginar con distintos puestos de bingo y también de hostelería en cada una de las zonas. Pero se va a establecer una nueva zona de hostelería más protegida, más verde, con mejores instalaciones dentro del Parque de Adoratrices. La temática del desfile de carrozas será obras de la literatura. Un gran desfile de carrozas con una temática que será obras de la literatura con más de cinco carrozas y 17 comparsas que amenizarán la ciudad de Guadalajara. Se anunció que las peñas tendrán más tiempo para montar sus instalaciones. Intentar coordinar mejor los plazos de instalación de las carpas, de las instalaciones eléctricas y también de las certificaciones y legalizaciones de las mismas por parte de industria. Es por ello que vamos a ampliar los plazos de instalación para que las peñas puedan coordinar mejor tanto con el ayuntamiento como con el resto de organismos que intervienen en esta legalización y se ampliará del día 21 de agosto al día 1 de septiembre esa instalación. Igualmente indicó que el Paseo Francisco Arizmendi permitirá conectar la Fuente de la Niña con San Roque. Vamos a iniciar una propuesta en materia de conexión de la parte de la Fuente de la Niña con el Parque de San Roque por la vía denominada Paseo Francisco Arizmendi, que el año pasado estaba totalmente vacío. Vamos a intentar, estamos promoviendo la instalación también de puestos de bingo y comida rápida y otros puestos en esta vía. Y que se facilitará el acceso de las peñas a la Plaza de Toros. En el año anterior algunas de ellas pues encontraban dificultad a la hora de acceder a la Plaza de Toros en los encierros por la mañana, sobre todo pues los días de más asistencia, sábado y domingo. Y ellos vienen haciendo pasacalles, vienen haciendo una serie de compromisos también que tienen con la ciudad y eso les implica en algunas ocasiones llegar más justos desde sus ubicaciones a la Plaza de Toros. Y por el tema del horario, pues el año pasado varias peñas se quedaban en la calle y no pudieron disfrutar de la entrada de los toros al coso de las cruces. Hemos determinado que las peñas de Guadalajara tengan un acceso exclusivo y así la empresa también lo ha manifestado y apoyado por el tendido número 3, donde accederán a varios tendidos que tendrán reservados unas 2.000 localidades aproximadamente hasta la hora del encierro, hasta las 8. Culminó indicando que se va a centralizar en el Buero Vallejo la venta de las entradas. Vamos a centralizar desde el Teatro Auditorio Buero Vallejo y a partir del día 18 de agosto hasta las ferias, la venta de entradas de los conciertos desde las taquillas del Buero Vallejo, con una idea principal que es que desde el día 18 al día 25 tengan preferencia los empadronados en la ciudad de Guadalajara y a partir del día 25 pues tanto empadronados como no empadronados. Los empadronados disfrutarán de un precio mucho más asequible que se evalúa en estos momentos en unos 5 euros.